oiga ya llegamos y porque el martes se pone mejor cerca de las cuatro las cuatro iniciamos con el recorrido de la información puntual y hasta todos los rincones de guerrero yo soy David Armenta y aquí comenzamos y como desde el primer día desde el centro de mando para efectos de la temporada de lluvias y ciclones tropicales la gobernadora Evelyn Salgado Pineda coordina la llegada de ayuda humanitaria a todas las regiones del estado afectadas por John se informó que hasta el momento hay 8.371 personas en los 103 refugios temporales se reporta una reactivación económica del 90% en Acapulco y que ya se encuentra liberada la avenida escénica y se trabaja en la carretera callaco puerto marqués además de que se trabaja para abrir un paso provisional en la autopista metlapil se precisa que en la costa grande se da atención del camino el paraíso la pintada el edén en el municipio de Atoyac el retiro de derrumbes en el camino a Yutla a Kalmani así como una coordinación de esfuerzos entre la SEC la ONU la UNESCO y la UNICEF para establecer una mesa de apoyo al sector educativo pero yo les pido que saquemos fuerza que tengamos mucha fuerza para salir adelante que confiemos que tengamos fe que tengamos esperanza de que esta situación va a mejorar y de que la gobernadora que su amiga y que su aliada no los va a dejar solos jamás aquí estamos al pie del cañón durante su recorrido por la región centro la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estuvo en las colonias Emiliano Zapata y Renacimiento de Chilpancingo donde solicitó a los habitantes no ponerse en riesgo y trasladarse a zonas seguras indicó que gobiernos anteriores autorizaron la construcción en zonas no aptas y que eso ya no se permitirá en abojileca indicó se trabaja en el restablecimiento lo antes posible de la conectividad en el tramo carretero chilpancingo abojileca xocomanatlán y entregó apoyos emergentes en el municipio de tix la instruyó a la capa seca agilizar el desfogue de las colonias inundadas en el barrio mágico el santuario enfatizó su compromiso de continuar velando por las necesidades de las personas afectadas de la mano del gobierno federal anunció que se trabaja en un proyecto integral para dar una solución definitiva a este problema primer estado que va a visitar la doctora claudia va a ser guerrero ya hizo su compromiso de que viene y le vamos a presentar el proyecto que ya tenemos un proyecto ejecutivo especial para tix la en chilpancingo la gobernadora evelyn salgado pineda confirmó que tras realizar la revisión estructural de los puentes vehiculares del río guacapa personal de la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil determinó que pueden ser usados de forma segura los ubicados en calle baltazar r leyva mansilla de la colonia tec y corral calle valerio trujano de la colonia san francisco también son seguros los que se encuentran en las calles quintana roo francisco y madero y josé maría morelos y papón de la colonia centro además son seguros los que se encuentran en calle hermenegildo galeana en la colonia juan n álvarez norte y la calle moisés guevara de la colonia santa cruz y la mandataria solicitó a la población para evitar incidentes no transitar a lo largo de las dos vías laterales del encauzamiento del río guacapa y como parte del operativo fuerza guerrero el gobierno del estado que encabeza evelyn salgado pineda mantiene el despliegue de las brigadas de atención emergente en 52 municipios con apoyo de personal de las diferentes secretarías y dependencias estatales la mandataria además acordó con los industriales de la masa y la tortilla no incrementar el precio del producto así como garantizar el abasto de la materia prima necesaria para la producción la gobernadora reiteró que la secretaría de salud para evitar contagios implementa acciones de combate al mosco transmisor del dengue que se están realizando nebulizaciones térmicas en todos los refugios temporales dotación de pabellones abatizaciones y control larvario además de que se garantiza el abasto de medicamentos en todas las unidades de salud de la entidad y que las unidades móviles se desplazan a lugares afectados además la mandataria externo que derivado de los trabajos de la capa sec se desalojó el agua negada y del aeropuerto internacional acapulco reanudándose las operaciones normales y vuelos gratuitos humanitarios a los turistas y residentes también la gobernadora precisó que personal de la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil junto a investigadores y expertos del senapred en la quinta etapa de la unidad habitacional infon habit alta progreso de acapulco trabajan en la elaboración de un dictamen estructural de los condominios afectados y que la secretaría de seguridad pública ha brindado más de 400 resguardos a los vehículos pesados que transportan ayuda humanitaria y el gobierno del estado instaló centros de acopio para la población afectada por john en los municipios de chilpancingo se encuentran en el palacio de la cultura ignacio manuel altamirano ubicado en la plaza cívica primer congreso de anahuac y en el auditorio sentimientos de la nación en iguala de la independencia se encuentra en la cafetería cultural la trigarante del museo de la bandera y santuario de la patria mientras que en tasco de alargón se encuentra en el centro cultural casa borda por esta tarde se nos terminó el tiempo de compartir pero mañana estamos de regreso con más aquí en las cuatro a las cuatro yo soy david armenta hasta entonces las cuatro a las cuatro a las tres y